bienvenido bienvenida al química club hoy te ofrezco una meditación guiada para conectar con la energía de tu sol natal para esta meditación guiada te invito a encontrarte en un lugar cómodo y tranquilo donde puedas estar en paz contigo mismo y conectarte con la energía de tu sol natal desde el punto de vista astrológico comienza por cerrar los ojos y respirar profundamente sintiendo como el aire entra en tu cuerpo y te llena de energía y 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 un brillante sol en el cielo radiante y poderoso representando tu sol natal y toda su fuerza imagina que te acercas lentamente a este sol sintiendo su energía y su luz envolviéndote por completo siente como esa energía te llena de vitalidad de calor y de vida recordándote tu verdadera esencia y tu propósito en este mundo con cada respiración absorbe la fuerza de tu sol natal permitiendo que te guíe y te impulse a brillar con todo tu potencial y 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 como esa energía fluye a través de ti, haciendo brillar tu verdadera luz interior y conectándote con tu poder personal. Gracias por ver el video. Visualiza ahora el símbolo del sol, un círculo con un punto en el centro. El punto central en el círculo eres tú. Ahora pídele a tu sol que te muestre tu esencia, tu propósito de vida e imagina cómo en el interior de este círculo van apareciendo elementos e imágenes que te lo muestran. Permite que tu sol te muestre la verdad de tu esencia. En este momento de conexión con tu sol natal, recuerda que eres un ser único y especial con un propósito único en este mundo. Recibe ahora la sabiduría de tu sol, permite que la información pase del inconsciente al consciente, manifestándose en el centro de este círculo de la forma más adecuada para tu comprensión. Pídele a tu sol interior que se manifieste aquí y ahora, transmitiéndote la información que necesita ser llevada al consciente para manifestarse desde la consciencia y la coherencia. Ábrete a recibir la guía de tu sol ahora y pídele que se manifieste. Ábrete a recibir la guía de tu sol. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.